¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo? Bueno, vos creías que las ranas y los sapos iban a reproducir tanto que iban a invadir el planeta y los insectos iban a desaparecer. Error. Está bien, está bien. Incluso el mejor científico aprende de sus errores. Por lo tanto, Alex, te escucho. Bueno, tenías razón en que la relación entre el hombre, la rana y los sapos es milenaria. Bueno, al menos le pegué una. El hombre siempre le ha prestado atención a los anfibios. Inclusive en la prehistoria, el hombre ya pintaba ranas y sapos en las piedras. Luego en la Edad Media y a lo largo de la historia siempre aparecieron personajes que son sapos. Inclusive hoy se ven dibujitos que tiene como protagonista a las ranas. ¿Y por qué será eso, Alex? Bueno, es que desde siempre el hombre encontró una gran utilidad en el sapo. Ya sea para comérselos o también para guiarse en la noche con su canto o para inventar personajes, para sus cuentos. Pero también para utilizar las propiedades que tienen algunas especies de anfibios, ¿no? Sí. Inclusive algunos pueblos originarios de Sudamérica utilizan el veneno que tienen en la piel ciertas ranas para untarlos en sus flechas y... ...casar. ¡Ajajaja! Ese veneno inmoviliza a la presa. Pero también los anfibios tienen usos médicos y farmacológicos. ¡Exacto! Mirá si serán generosos los sapos y las ranas que nos permiten inventar nuevas cremas y nuevos remedios con las sustancias que producen sus cuerpos. Es increíble. Nunca había pensado en la importancia que tienen los anfibios. Es que la naturaleza es así, Alex. Hasta el ser más ruidoso tiene algo bueno para ofrecer. Y lo más importante es que su presencia equilibra los ecosistemas. ¡Exacto! Porque los anfibios se comen a los insectos. Claro. Pero al haber menos anfibios, hay más insectos. ¿Y por qué será que cada vez hay menos anfibios? Es un misterio, abuelo. No hay una sola razón que explique por qué los anfibios son cada vez menos. Puede ser por la tala indiscriminada. Cada vez se talan más árboles y los sapos y las ranas tienen menos lugares donde vivir. También puede ser por los agrotóxicos que se utilizan en las plantaciones o por el cambio climático. O por la introducción de especies exóticas a ecosistemas donde antes no estaban y le quitan lugar a los anfibios. No se saben todavía las causas. Pero lo que sí sabemos es que cada vez hay menos sapos y menos ranas viviendo en nuestro planeta. ¡Uh! Las fotos, las fotos. La ciencia, querido Alex, nos permite comprender la importancia que tiene cada uno de los seres para el equilibrio de la vida. En donde todos somos importantes y nos necesitamos mutuamente para poder vivir mejor y lograr ser más felices. Tenés razón, abuelo. Además, nos necesitamos mutuamente porque las... ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué? ¿Querés que me calle? No, Alex. Escuchá. Viste. Todavía no todo está perdido. Como diría Esteban. Diario de viaje. Diario de viaje.